... ...cogí a cada lado, te dividí en la mitad... Miguel es profesor del Departamento de Geometría de la Universidad de Granada... ...y es el guía en esta visita especial al recinto de la Alhambra... ...el monumento organiza la Alhambra más cerca... ...un programa en el que expertos universitarios... ...permiten conocerlo a fondo... ...en esta ocasión bajo el prisma de la geometría y las matemáticas. Una visita con un enfoque matemático pero divulgativo... ...un enfoque en el que se utiliza la matemática de manera lúdica... ...y se aprovecha la belleza de la geometría... ...para disfrutar aún más de la decoración... ...y del monumento tan impresionante que tenemos aquí". El programa se desarrolla entre los meses de octubre a diciembre... ...y de marzo a junio, los viernes, sábados y domingos. También es una excusa para volver a visitarlo... ...y disfrutar de temas monográficos... ...la geometría, las matemáticas... ...a la yesería, a los temas, a los elementos constructivos... ...a la poesía, a la música inspirada en la Alhambra. Los asistentes a esta visita descubren en cada ocasión... ...el monumento con unos ojos diferentes... ...en este caso las proporciones y las fórmulas... ...que se empleaban para crear diferentes formas geométricas... ...en la decoración de la Alhambra... ...y cómo colocaban las figuras para conseguir el resultado final. He aprendido mucho, he disfrutado muchísimo... ...y creo que enriquece mucho a cualquier visitante. Es un tema que, bueno, era desconocedora... ...y siempre me gusta ampliar un poco los conocimientos... ...que no sea siempre todo histórico o artístico. Una posibilidad para redescubrir el monumento... ...y también para acceder a lugares que habitualmente... ...están cerrados para la visita general... ...como en este caso la Sala de los Músicos y el Harén. De manera que ese friso tiene un giro de orden 2.